Nadie esperaba nada de ellos y se enamoraron en el programa más carido de TV Azteca. Esos talentosos personajes de TV Azteca se enamoraron dentro de los foros y ahora gritan su amor a los cuatro vientos. Los romances entre celebridades no son nada nuevo, el mundo del espectáculo está lleno de ellos y no es raro ver que luego de compartir meses y meses en el foro de grabaciones, terminan confirmando una relación, pues justamente eso pasó con Litsi y Chef Poncho, quienes luego de su participación en el reality de TV Azteca de MasterChef Celebrity no han dejado de mostrar el amor que surgió entre las parrillas. Litsi es una actriz cantante quien probó todas sus habilidades en la cocina más famosa de México y gracias a su talento culinario llegó a la semifinal de MasterChef Celebrity. Lamentablemente se convirtió en la última eliminada del reality de TV Azteca, pero parece ser que su premio fue mucho más grande pues ahí conoció al Chef Poncho, de quien ahora luce muy enamorada. Incluso antes de que terminaron las remisiones de la última temporada de MasterChef Celebrity, ya se escuchaban algunos rumores sobre un posible romance entre Litsi y el juez de la competencia de cocina Poncho Cadena, sin embargo no fue hasta que llegó la final del reality cuando la pareja confirmó lo que ya todos sabían. El amor había surgido entre ellos y fue el propio Chef quien relató cómo empezó todo. A pesar de que han mantenido su relación privada y suelen ser muy discretos, el Chef Poncho confesó que si bien conocía a Litsi por su carrera y que se le hacía una mujer muy guapa, no fue hasta que convivieron en el reality de TV Azteca cuando el amor surgió entre ellos y que su talento y disciplina en la cocina fue lo que terminó por conquistarlo, a pesar de que no fue hasta que terminaron las grabaciones cuando pidieron realmente tener un acercamiento. ¿Qué pasó con el ex de Litsi? Pues bueno, con el paso de los años, Litsi ha mostrado mucha discreción en cuanto a su vida privada, se refiere, y no se sabe mucho al respecto de sus parejas, pero hace unos años trascendió que tenía una relación con la productora Lorena Rodríguez, aunque nunca se revelaron detalles al respecto, y al ser cuestionada la cantante aseguró que prefiere que la conozcan por su trabajo y trayectoria y no por su vida personal. Pues bueno, al parecer, esa relación con Lorena Rodríguez no tuvo un final feliz, sin embargo, Litsi no le cerró las cosas al amor, y aunque llevan un romance de discreto, tanto ella como el chef Poncho Cadena, no dudan en hablar de los felices que se encuentran luego de su participación en el reality de TV Azteca Master Chef. Así que, pues bueno. Ya ven que decían que si llegaba a ganar Litsi, que, pues bueno, era de las mejores cocineras, y va a ser que porque el chef Poncho metía mano junto con producción, digamos, un fraude para que llegaran, y pues bueno, al final no pasó nada de esto, pero, pues bueno, terminaron en una bonita relación tanto chef como alumna. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.